La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que entre octubre y noviembre el país recibirá 500 unidades de buses procedentes de China. Milo Sánchez, dirigente de cooperativas de transporte de Managua, y la misión diplomática de Nicaragua en Beijing, han visitado esta fábrica donde se están ya preparando la primera entrega, 500 unidades de autobuses que vendrán a nuestra Nicaragua en octubre y noviembre, próximo Dios mediante, fortaleciendo la movilización de familias en condiciones dignas, transporte humano colectivo de la ciudad de Managua, y también fortaleciendo a los transportistas que llevan a la familia, a quienes se movilizan de un lugar a otro en las mejores condiciones posibles. Yutong abarca más del 40% del mercado de autobuses de China y más del 10% del mercado mundial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.